Hola, mi nombre es Lorenzo Ruiz, soy a cargo de Tommy Hilfiger para México. Llevo más de nueve años trabajando para la marca y pues bueno, para mí la moda es un movimiento cultural, es un movimiento social, es un movimiento psicológico, es un movimiento de culturas, de personas que finalmente influye no solamente en la forma en que te ves, sino también en la forma en que te sientes. Toda aquella persona que cambia sus sabios alimenticios, que cambia la forma de vivir su vida y que cambia, o sea, a lo mejor de vivir con sobrepeso a vivir una vida más sana, va a cambiar invariablemente la forma en que se viste y su expresión por sí sola. Entonces yo creo que va muy de la mano. Todo empieza de adentro hacia afuera. Cuando tú vives positivamente, tienes buenos hábitos alimenticios, haces deporte, no solamente cambias tú, cambian tus amistades, cambian tu forma de vestir. Para mí la comida es más allá que sentarte a comer y probar un platillo, es convivencia, es interacción con tu familia, con tus amigos. Cuando por algún momento me he excedido en mis hábitos alimenticios, lo primero donde lo noto es en la ropa. Entonces la ropa es el mejor termómetro para decir, ya te excediste, tienes que cambiar. Yo creo que la clave no está en dejar de comer, sino en saber comer y balancear. He aprendido a comer, no soy una persona que tenga que comer media lechuga y así tenga que vivir. Siempre he hecho ejercicio, siempre he tenido una muy buena condición y fue hasta hace ocho años que decidí vencer mi miedo a las alturas. Y empecé a hacer alta montaña como una forma de vencer mis miedos. En las siete cumbres, que es la cumbre más alta de cada continente, pues ya estuve en Aconcagua, ya estuve en Ebrez, Monte Elbrus en Rusia, que es la más alta de Europa. Vengo regresando del Monte Vinson, que es la cumbre más alta de Antártica. Para mí el deporte se ha convertido en algo que me ha transformado de adentro hacia afuera, que ha cambiado mis hábitos alimenticios, porque una vez que decides hacer deporte de alto riesgo, tienes que aprender a comer. La alimentación es clave, la alimentación es tu diferencia, la alimentación es el combustible. Los alpinistas, los soñadores y los emprendedores tenemos algo en común y es que siempre estamos planeando nuevas cumbres. Cuando estás arriba de una montaña, obtienes perspectiva y te das cuenta que enfrente de ti hay otra montaña más grande. Y en ese momento dices, para allá voy. Las grandes metas solamente se conquistan con disciplina y repetición y hábitos. Entonces, cuando vives el natural, cuando comes sano, cuando haces deporte, la transformación empieza de adentro hacia afuera y después se da en tu entorno. Vivir así es un estado ideal para los seres humanos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lorenzo Ruiz Martínez, director general de Tomy Kilpiger en México y los invito a que se unan, a que compartan y a que vivan el natural.